Música Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Sebastián Encapié, este año en el episodio de Arriado Encicla El día de hoy es domingo 1 de diciembre, se acaba de estudiar en el año 2019 Club 10 y el Climarino va rumbo al corregimiento Laureles del municipio de Santa Fe de Antioquia Y los protagonistas del día de hoy son, tenemos aquí el señor Condorito que regresa después de una larga gira por el exterior Tenemos aquí a Guillermo Carreño, se está tapando para que no reconozca, seguramente tiene deudas por esa zona de allá Muy posible, el capataz, Gilberto Vargas, Don Oscar y Tobias Y por supuesto, ¿quién les habla? La expectativa está alta, un premio en montaña bien importante se nos viene La ruta buena Los que nos siguen en YouTube, fue el primer episodio que montaron en YouTube Un episodio en ese momento de un poquito regular, un poquito rupestre Esta salida esperamos hacer un episodio de mucha más calidad No lo pierdas, va a estar muy bueno No lo pierdas, va a estar muy bueno Son las 8 y un minuto, vamos aproximadamente en el kilómetro 12 Estamos en una travesía aquí en la parte baja de lo que es la vereda Chaparral Estamos en las inmediaciones de la vereda Chaparral, estamos próximos a llegar a la parte alta, a la caseta de acción comunal, falta poco Toma, para aquí un momentico, hay que respirar Ya el aire empieza a ser un poquito delgado, pero no es grave todavía la cosa Vamos a disfrutar de esta vista tan bonita que tenemos aquí Ese es el cañón del río Tonusco Allá el centro, ese es el centro urbano de Santa Fe de Antioquia El río Cauca, el puente, el puente del paso real hacia la ciudad de Medellín Ahí están trabajando y se ve que lo están organizando Ahí están trabajando y se ve que lo están organizando En la parte alta de la vereda Chaparral Vamos a parar aquí en una tienda, vamos a fresquear, vamos a hidratarnos, vamos a reposar un momentico Sigue en varios premios de montaña bien potentes Aquí las partidas de Mariana, partidas de San Carlos, el Alto del Roble, las partidas del Urquí Y el Alto antes de caer a Laureles Prebios de montaña importante Estamos aquí con una fiel admiradora del Club de Ciclimuero Santa Fe de Antioquia Nos va a dar unas palabras de ánimo No, pues que quiero felicitarlos porque ustedes con el programa que hacen en la televisión en Tele Santa Fe Y ayuda a uno a mirar todas las veredas que hay alrededor Aquellos que no tenemos la posibilidad de estar andando por todos ellos Yo soy del pueblo, pero estoy paseando acá en estos momentos Entonces los felicito, pero hace falta Víctor Porque se está poniendo muy barrigón, entonces para que le baje la barrita ¡Ay Víctor! ¡Saludé para Víctor! ¡Es un saludo muy especial! Tenemos aquella carretera allí que va hacia el sector de Ogosco Tenemos aquí Ogosco y aquí arriba esa es la aldea Pero hemos pasado varias veces también Aquel Alto allí es el Alto del Perú Y allá viene el corte que va para Las Azules, para El Carmen y para San Antonio Son aproximadamente las 9 y media de la mañana Acabamos de pasar las partidas de Mariana Ahí, poco antes de llegar a las partidas de Mariana Hay un repecho, una loma, una rampa bien, bien complicada Con unos pendientes en algunos tramos del 2, el 2,5% Y luego un tramito menos pendiente del 10% Que no es poca cola tampoco Mientras esperamos compañeros, tenemos una vista muy bonita aquí Este abajo es el sector de Mariana Una vereda con una educación cafetera bien importante Si se dan cuenta, hay mucho, mucho café ahí Y la carretera que está detrás, ese es el sector de El Pescado, El Chorrillo y Pedregal Estamos en este momento en el sector de La Placa Huella Allí abajo que a la casa se ven en riesgo de hoy Aquí estamos en una pendiente bien complicada Habría que medirla, pero yo apostaría, apostaría Que estamos arriba del 20% Una rampa dura Se necesitan buenas piernas Y pulmones para llegar hasta allá arriba Siempre larguita Allí vienen los muchachos Vamos a ver cómo le va a ellos Ánimo, tobías Ahí está la cámara horizontal Observen el ángulo de inclinación Viene Guillermo Carreño Señores Ahí templan las cadenas Condorito Hay ficha secreta de Cluj de Climarrilleros Muy bien, hombre Condorito Ayúdame M Albino Amém Dare Las got Qua 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 gos 10 minutos estamos en la parte alta del sector del roble al costado de la cancha tenemos una vista muy bonita aquí de santa fe de antioquia al sector de allá vemos parte lo que sería el municipio creo que sopetran parece que sopetran desde acá san nicolás allí y para el par de atrás al casco urbano de santa fe de antioquia muy bonito esto por acá aquí tenemos un amigo admirador de arriendo encicla como está el hombre que cuenta aquí de bueno que por aquí y de bueno ahora sí y usted ya está que ya terminó estudiar la escuela ya ganó el año no sí y la escuela qué tal aquí buena malita regular cita en donde santa fe en san luis gonzaga y bueno san luis yo tenía estudia ya pasé tan bueno que me echaron pero bueno hágale que estés muy bien hombre hasta luego muchas gracias i 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 Estamos próximos a llegar a partidas de Nurquí, vamos a hacer una evaluación de la vía, el sector donde pusieron las placas huellas realmente mejoró muchísimo, ayudó bastante la transitería de un sector que ya era bien complicado, pero la banca en este lugar, en muchos tramos, bien bien complicada. Las huellas se atreven. Esta es la planta física del CER, Centro Educativo Rural, la escuela de partidas de Nurquí. Veo que desde la última vez que estuve acá la escuela ha crecido bastante, se ve que la han organizado, está muy bien, este es como el centro de las escuelas, aquí la del sector rural, al menos de esta zona pues, la escuela y en el sector de allá está la cancha, una cancha de fútbol un poquito sencillita, digámoslo así, valdría la pena organizarla más adelante, la carretera para ingresar a la escuela, abajo donde está la Y, es realmente muy muy desordenada, valdría la pena pegarle una sobadita, una raspadita. Son las 11 y 57 minutos, estamos en el Centro Poblado del Corregimiento Partidas de Nurquí. Mucha movención el día de hoy aquí, muchas construcciones nuevas y vemos la gente, buenas movenciones aquí. Aquí están los arrieros saludando a la gente. Bueno, de acuerdo al tiempo que llevamos, vamos a continuar y vamos a almorzar en el Corregimiento Laureles, muy bonito, lo van a ver, no se lo pierdan. Señores y señoras, estamos en la parte alta del Corregimiento Laureles del municipio de Santa Santa Fe. Ahí lo tienen. Observen el templo, el templo de Laureles es famoso por sus enormes dimensiones, realmente es muy grande. Sigámoslo más allá de cerquita para que vean cómo es grande. Ahí al costado, un poquito a la izquierda, esa es la escuela, cuenta la historia que por problemas geológicos hubo un asentamiento importante, antes se perdió mucho de lo que era el antiguo Guasabra, mucha gente se vino para acá para Laureles y otros se distribuyeron para otras veredas de aquí cerca de la región. Buenas tardes, muy buenas tardes, les voy a contar un poco de historia patria, yo soy natal de acá del Corregimiento de Guasabra. La historia real según cuentan mis padres, mis abuelos dicen que el Corregimiento de Guasabra desapareció porque ahí gente no creyente le tenían la mala a los curas. Entonces cierto día llegó un cura que no se aguantó pues tanto chisme, tanta mala atmósfera contra él que le echó una maldición al pueblo, entonces este empezó a hundirse, las casas desaparecieron y no quedó en la actualidad, no está sino el templo. El templo. Y la escuela. Y la escuela. Y ya el resto todas las casas desaparecieron. Ahí fue donde el Corregimiento lo tuvieron que trasladar para acá que actualmente se llama Laureles. De esta manera concluye el episodio del día de hoy, ya se está haciendo un poquito más largo lo que esperamos y no queremos aburrirlos con los programas. Este programa queda continuando para la siguiente semana. Si les gustó por favor se suscriben, denle al like y compartan con sus amigos, nos colaboran muchísimo. Que estén muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.